Así es compañeras, costas y riselvas reunidos en un solo lugar, al lado de la zona Perú precisamente. Son más de 20 stands que emprendedores están exhibiendo de cada región del Perú su gastronomía, su cultura, la testilería. Por ejemplo, esta zona, en este stand de Huánuco, el gobierno regional de Huánuco ha traído toda su cultura en este espacio. Otra, digamos, uno de los puntos que más se destaca es la variedad de papas que tienen y precisamente es lo que vemos en estos momentos. Para que nos des más detalles, precisamente estamos con el vocero del gobierno regional que nos va a explicar la cultura tan diversa que tiene la región de Huánuco. Sí, buenos días. Hemos venido del gobierno regional traiendo la cultura, nuestros negritos que son patrimonio cultural de la nación. También hemos traído nuestros productos, ¿no? Tenemos papas nativas, de colores, que sirven para hacer snacks muy especiales porque además tienen antioxidantes. Estas papas tenemos 450 variedades en la región de Huánuco. Es una de las regiones que tiene, digamos, más variedades de papas. Sí, y somos la despensa prácticamente del país porque somos la primera región en la producción de papa a nivel nacional, ¿no? Y también hemos traído los cafés que vienen de la zona amazónica. Tenemos cafés especiales que se producen a altitudes de 2.000 metros de altura con un puntaje de tasa de 90 puntos. O sea que está muy bien visto en el mercado internacional. Bien, muchas gracias. Nosotros venimos de la zona Perú y el café y el chocolate es, digamos, el alimento más pedido en esta barra de 360. La zona Perú que está al costado de esta zona acondicionada en el aforo de cooperación económica. También estamos mostrando estas artesanías de Ayacucho. Precisamente está Joseph que nos va a explicar en qué consiste esta cultura, de qué parte de Ayacucho es esta artesanía. Hola, muy buenas tardes. Sí, la cerámica viene desde el distrito de Quinoa de la región de Ayacucho. Distrito que ha sido reconocido como patrimonio cultural por producir este tipo de cerámicas por diversas características. Una de ellas es que la capital del Imperiwari se encuentra justo en la localidad. Ahora, por ejemplo, que tenemos la pasota silbadora también. Sí, lamentablemente no la hemos traído, pero es similar a esta. Este es un grupo de música que hace su bulla representando a... que están tocando la onda. Vamos a exhibir este instrumento muy, muy llamativo de la zona de Ayacucho, de la zona de la Quinoa. Vamos a continuar con el recorrido porque hay bastante que mostrar, hay bastante que mostrar en esta feria de artesanías y artesanos, ¿no? Y acá está precisamente esta, digamos, manta, este bordado que destaca en esta región de la selva, ¿no? Sí, este de acá es bordado a mano. ¿Bordado a mano? Ajá, este es bordado a mano con la flor de la ayahuasca. También tengo así un zapito. ¿Qué representa esta figura? Ya, este de acá, este de acá es maya, que no representa la naturaleza. Los árboles, los peces, las familias unidas y este de acá es la hoja de la ayahuasca. Las hojas de la ayahuasca son plantas medicinales, ¿no? Plantas sagradas. Sí. Hay bastante que mostrar esta, si tenemos destilería también, de la región Ucayali, ¿no? Ahora estamos con la región Ambayeque, que en estos momentos está haciendo este bordado que es, digamos, tradicional. Sí, muy buenas tardes. Estoy haciendo una faja, es parte de la vistimenta típica de la mujer incahuacina, ¿no? Y estoy haciendo una faja en tela de cintura. Esa técnica es en tela de cintura. Es una técnica ancestral. Es una técnica ancestral. Bueno, nosotros también así hemos aprendido, ¿no?, de nuestras mamás y igual también ellos también han aprendido de nuestras mamás, ¿no?, de generación a generación. Sí, todo también hacemos de lana de oveja teñido con plantas, ¿no? Anteriormente nuestras abuelas también todo eso hacían, sus prendas de vestir también de lana de oveja teñido con plantas. Y así de esa manera nosotros también transmitimos a otras generaciones para que también puedan aprender y nunca se olvide, ¿no?, nuestro conocimiento ancestral. Y también la de cimenta que, digamos, es propia del lugar. Es propia, o sea, nuestra vestimenta típica. Nosotros mismos confeccionamos, ¿no?, usamos, ¿no?, todos los días. No es así solamente para fiestas, sino todos los días usamos nuestra vestimenta, ¿no? Es colorido. La tradición. Así, la vestimenta tradicional. Bien. Vamos a continuar con el recorrido. Compañeras, también tenemos a la región de Lambayeque. ¿Qué es lo que mostramos acá, señor? Bueno, todo está hecho en telar a cintura, en algodón nativo, sus colores naturales. Muy bien. La iconografía de nuestro museo de Tucumán. Todo hecho a mano. Sí, su joven. Todo hecho a mano, sus colores naturales. Mire, tenemos nuestros bolsos, nuestras salinas, ropa para bebé, para niña. Todo lo que es algodón nativo. Ok, ok. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esta feria, como ya lo hemos mostrado, exhibe, ¿no?, toda esta cultura peruana de la costa, de la sierra y de la selva. Hemos pasado por la región de Huánuco, de Bucayali, de Lambayeque, costa, sierra y selva, reunidos en un solo lugar, compañeros. Gracias.